bienvenidos mis suscriptores y amigos de youtube a este nuevo vídeo educativo con contenido de mucho interés para todos ustedes hoy vamos a conocer el motor de base de datos mysql server y el gestor mysql workbench empecemos visualizando esta pantalla vamos a socializar los conceptos y características de mysql server y mysql workbench tipos de datos utilizados en los mismos y la diferencia que existe entre algunos de esos tipos de datos mysql server nos proporciona un servicio de base de datos en el lenguaje sql que es el lenguaje de consulta estructurado en el mismo vamos a poder tener todas nuestras bases de datos alojadas o almacenadas en nuestro motor mysql server pero para poder tener esas bases de datos tenemos que utilizar un gestor para poder crearlas y comunicarnos con ese motor para esto existe este gestor mysql workbench que no es más que un gestor de base de datos que el mismo nos va a permitir comunicarnos con nuestro motor mysql server es el intermediario entre el motor de base de datos y nosotros que somos los usuarios no es posible que un usuario se comunique con el motor de base de datos si no es a través de un gestor para esto vamos a utilizar mysql workbench este admite el lenguaje sql es un lenguaje que vamos a visualizar en un vídeo más adelante más detallado el mismo nos va a permitir crear diseñar desarrollar eliminar entre otras funciones base de datos sus respectivas tablas y sus respectivos registros todo esto hacer a través de nuestro gestor mysql workbench utilizando el lenguaje de consulta estructurado sql veamos un ejemplo más explícito aquí tenemos nuestras bases de datos esas bases de datos son las que van a estar alojadas en nuestro motor mysql server aquí están los gestores tenemos distintos access mysql recuerden que vamos a utilizar workbench oracle oracle y sql server todos estos son gestores y aquí estamos nosotros en la categoría de usuarios que no es posible que nos comuniquemos directamente nuestra base de datos que están alojadas aquí en nuestro motor si no es a través de unos de los gestores de base de datos por ende los gestores son los que sirven con el como intermediario entre el motor de base de datos y el usuario que somos en este caso nosotros una vez vistos estos conceptos y características de mysql server y mysql workbench de forma rápida y sencilla vamos a socializar tipos de datos utilizados en los mismos y la diferencia que existe en esos tipos de datos los tipos de datos son los que definen que valor vamos a almacenar en los atributos de nuestras tablas y esas tablas van a pertenecer a una base de datos los tipos de datos son numéricos de texto y de fecha y hora en cada categoría de estas existen diferentes y distintos tipos de datos veamos la primera tenemos los tipos de datos numéricos aquí tenemos un tiny in un smart in medium in un big in y un in esos tipos de datos cada uno tienen sus valores mínimo como el valor máximo usted va a elegir el tipo de datos dependiendo del valor que usted vaya a almacenar en ese atributo existen otros tipos de datos como el flow up el doble y el decimal por otra parte tenemos los tipos de datos de texto el char el bar char el tiny test el test el medium test y el long test el char y el bar char son dos tipos de datos que su valor mínimo es desde uno y el valor máximo es de 255 caracteres recuerden que son tipo de datos de datos de texto ahí lo que vamos a introducir es texto si son alfanumérico letras y números es válido pero hay una diferencia entre ellos dos que uno es para un valor fijo y otro es para un valor variado el char dentro del paréntesis usted coloca la longitud de caracteres que va a almacenar en ese atributo por ejemplo si tenemos cop silla y usted sabe almacenar tres letras y tres números es un char de seis porque todos los códigos porque todos los códigos porque no todas las direcciones tienen un valor fijo o una longitud de caracteres fija van a haber direcciones que van a tener 20 van a haber direcciones que van a tener 50 y así sucesivamente entonces ese es un valor fijo que usted lo coloca o lo define cuando usted sabe que todos los registros o todos los valores van a contener la misma cantidad de caracteres porque es un valor fijo desde 1 hasta 255 el bar chart es distinto su valor es variable es decir si yo coloco el atributo color y lo defino de 20 caracteres quiere decir que no todos los colores van a tener 20 para que me falte que me sobre van a haber colores que tienen 5 van a ver colores que tienen 4 van a ver colores que tienen 9 y como el valor de los colores varía entonces debo definirlo var char no puedo poner color char porque todos los colores no tienen la misma cantidad de caracteres también tenemos los tipos de datos de fecha y hora está el date date time y el year son tres tipos de datos los formatos de los mismos son en inglés primero en el date el año de cuatro dígitos el mes de dos dígitos y por último el día en date time lo mismo agregándole la hora dos puntos los minutos dos puntos y los segundos y el year es el tipo de datos que usted puede colocar el año tanto de cuatro dígitos como de dos dígitos y una vez concluida nuestra explicación espero que hayan entendido y comprendido lo explicado acerca de mysql server y mysql workbench hasta aquí este vídeo recuerda suscribirte para que formes parte de el canal darle like si te ha gustado este vídeo y activar la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de los contenidos que tiene para ti tu canal educativo hasta el próximo con más para todos ustedes